Y vamos a pasar a esta sección que me gusta a mí muchísimo y que se inspiró en mis lives del año pasado, que se trata de salvar el mundo. Hoy tengo una reflexión para ustedes. Por lo general en esta sección yo hablo de innovaciones, de cambios, de las cosas que están transformando el mundo, pero hoy quiero hablarles de algo muy especial. Les quiero contar de un hombre que se llama Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, inglés. Vivió en Sri Lanka casi toda su vida. Y fue uno de los, digamos, divulgadores de ciencias más importantes que tuvo el hombre del siglo XX, pero además fue escritor de ciencia ficción, no solo de libros sino de guiones. Él escribió en el año 1968, junto a uno de los grandes del cine, el señor Stanley Kubrick, una de las películas más indecitables que hemos visto. Unas películas más crípticas, más extrañas que hemos visto, que se llama 2001 Odisea del Espacio. Y empieza con una imagen que todavía vibra en las pupilas, en las retinas de los cinéfilos. Y es un simio enorme que está con quizás lo que podría ser un fémur, no sé si es humano, ¿no? Curioso, que lo tira al cielo. Y cuando lo tira al cielo comienza a dar vueltas, comienza a girar. Y justo en ese momento se vuelve una nave espacial. Es decir, desde el cuaternario, desde no sé qué época de la prehistoria, ese hueso hace una elipsis en el tiempo, cruzando 30.000 años, hasta encontrarse con una nave espacial, que es una estación espacial circular, que está dando vueltas a la Tierra. Para contarnos una de las historias más alucinantes que se creó en la ciencia ficción del siglo XX. Les cuento que durante mucho tiempo, esa historia de mi querido y admirado Stanley Kubrick, pues no ha sido entendida por todo el mundo. Es más, ha sido supliamente complicada de entender. Se dice que es una película que pues tiene muchas cosas de por medio para poder ser entendida. Y sin embargo, ahí yo no me había dado cuenta que nunca aprendí la luz, para que nos veamos más bonito. Vea. No aprendió mi luz. Algo le pasó a mi luz. Se dañó mi luz. Bueno, pero aquí estamos iluminados quizás por ese cariño y ese calor de ustedes, así que no importa. ¿Qué te pasó, Luz? Bueno, y les estaba contando que Arthur C. Clarke, que además trajo historias maravillosas al mundo, historias de ciencia ficción, que hoy esas ciencias están pañales, por decirlo de alguna manera. Está bajando la temperatura. Descanso. Por decirlo de alguna manera, murió en el año de 1998. Y al morir, dijo un par de cosas, pero dijo que le daba mucha tristeza que el hombre no hubiera investigado tanto en inteligencia artificial. Parte del 2001 Odisea del Espacio habla de la inteligencia artificial. Pero nunca se imaginó la noticia que vio hoy en el periódico. Y es que el señor Elon Musk le había insertado un chip a un chimpancé para que con la mirada pudiera jugar con el famoso juego, el famoso videojuego que todos conocimos desde los ochentas. Con la mirada. La idea de este chip es que pueda ser insertado en humanos para crear los primeros cibones, pero para luchar, por ejemplo, contra el Alzheimer, contra el mal del Alzheimer o contra el Parkinson. Pero no solo eso. Esta compañía, que es de Elon Musk, que se llama Neuralink, me hace recordar mucho a Blade Runner. ¿Qué diferencia vamos a empezar a tener entre las máquinas y nosotros? Porque las máquinas, en un mundo que estamos comenzando a soñar diferente, donde los carros no van a tener pilotos, los aviones tampoco, donde estamos mandando cohetes a Marte, donde volvemos a explorar la Luna, donde vamos a hacer turismo por fuera de la Tierra y donde van a haber chips que ayuden a que de alguna manera libremos la lucha y la ganemos contra enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson, pues me hace un mundo con esperanza. Pero cuando veo Elon Musk en sus redes sociales, sospecho un poco. No se ve tan altruista, no se ve tan... Se ve invirtiendo en criptomonedas, se ve en un espacio de radio fumando marihuana, tiene escándalos todo el tiempo, dice cosas que a veces... Dijo una cosa que le costó la presidencia de su compañía, siendo su compañía. En fin, amanecerá y veremos. Arthur C. Clarke nunca se imaginó que esto iba a pasar. Nunca lo vio venir. Nunca se imaginó que además la persona que estuviera haciendo la evolución de todo esto para el hombre en tecnología fuera Elon Musk. Arthur C. Clarke creó tres leyes en uno de sus ensayos más importantes. Una de esas leyes es la que dice que de alguna manera la tecnología que supera al hombre en algún punto se comienza a convertir en algo parecido a la magia. Y si usted lo combina con religión, esa magia puede terminar siendo un dios que no nos pase. Que no nos pase. Muy bien, esa fue mi reflexión del día de hoy. Y vamos a pasar a otro momento que me gusta muchísimo. a mi invitado Domecque de la noche. Y como lo hemos anunciado durante el día de ayer y el día de hoy, es una persona que yo quiero muchísimo. Es una persona además que la vida desde los 13, 14 años me ha puesto al frente no entiendo por qué razón. En los momentos más oscuros de la noche digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué me lo mandaste, amigo? ¿Por qué no me mandaste a otro, Señor? ¿Por qué a él? Y aún no consigo respuesta. Démosle la bienvenida al señor Julián Arango. Si es que la tecnología no lo es. Acá está. Salud. Aquí con mi tacita de Félix el Gato. Mi querido amigo. ¿Cómo va? Aquí preguntándome por usted y todavía no explicándome. No, yo creo que los karmas de la vida son así. Uno no los escoge a uno, le llegan. Y yo creo que el saber aceptar los karmas, ¿no? Con todo y sus defectos y todo y sus olores y todo y sus composiciones y descomposiciones. Tengo preguntas sobre eso más adelante. Querido Julián Arango, lo voy a presentar, pero antes de presentarlo, la mejor carta de presentación que tiene usted es su imaginación. Chinito, como nos decimos cariñosamente, adelante, presentes. No, pues, soy Julián Arango, quise ser actor desde muy chiquito, siempre traté de ser actor, pero hubo cosas que no, o sea, como la cosa social, yo creo que no me dejó ser actor de entrada. Entonces, me dediqué a la publicidad, que era una cosa que me gustaba hacer, mi papá era publicista. Entonces, me dediqué a la publicidad y me empezó a ir bien. Tan de malas que me empezó a ir bien. Pero, como es la vida, los destinos, o sea, uno está destinado es para una serie de cosas y un día me encuentro con un amigo de su curso. ¿Quién? Dieguito Arbeláez. Dieguito. Dieguito tuvo que ver con esto. Diego, claro, yo me encuentro a Diego un día y me dice, oiga, estoy haciendo un programa de televisión, tenía un presentador, el tipo se cayó, entonces necesito que me haga un reemplazo. ¿Usted será que podrá? Y que mame gallo ahí que haga acentos. Yo, claro. bueno, entonces de ahí se nos ocurrió que si había una película española, ah, era un programa de cine, se llamaba Cinescape. ¿Se acuerda? Perfectamente. Bueno, entonces, y si hay una película española que hay que recomendar, entonces usted habla como español. Yo, venga, joder, claro, tío, que si hay una película argentina, usted habla como argentino. mexicana como mexicano, entonces yo, bueno, pues listo, y empecé a hacerlo, y pues como era un reemplazo, pues uno no, no tiene ni miedo, ni nada, sino está haciendo eso un favor. Y entonces yo, bueno, hice el reemplazo y ahí entré yo a la televisión, en un programa de presentador. Y de ahí, pues seguí, ¿no? Y pues tuve la, la, la fortuna de volvérmelo a encontrar a usted. Que nunca se me va a olvidar el momento en que me dice, hay que cobrar un derecho de piso. Cuéntele usted a la gente qué es un derecho de piso. No me acuerdo. Lo que le hicieron, lo que le habrán cobrado a usted para que me haya cobrado a mí. El derecho de piso es que, cuando uno llega de primíparo a la televisión, hay que bajarle los humos a la persona de todas las formas posibles. Lo mandan a uno, oiga, dígale a este tipo que si le trae la caja de suspiros. Y uno va, y uno porque quiere ganarse a todo el mundo, pues, venga, que la caja de suspiros que Jorge Enrique, no, eso lo tiene ese Aníbal. Entonces uno va a donde, hola Aníbal, ¿cómo estás? Sí, mira, Jorge Enrique Avello me mandó por la caja de, no, eso, y lo mandaron para todos lados. Se fue el derecho de piso que me cobraron. Y de ahí, pues, era una caja de murmullos realmente. Eso, de murmullos, no de suspiros, de murmullos. La caja de murmullos. Sí. Y aunque una caja de suspiros puede ser chévere, ¿no? Esas fueron las escenas de amor nada más. Oiga, Chinito, un placer, hombre, me ha invitado. Un placer tenerlo, claro, claro, y tengo muchas preguntas muy bonitas para ustedes, espíritu. Oiga, Jorge Enrique, me robaron el celular, ¿le conté? No, ¿dónde? En el parque del Virrey. No, le creo, ¿cuándo pasó eso? Esto pasó antier. Y es que tengo una historia con eso que... Por favor. No, 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 no porque me causó mucha gracia una cosa y me puse a pedir. Tenía fotografías en ese celular de ustedes, ¿no? Y usted de fondo, usted tomando la foto reflejada en el espejo, que no se dio cuenta. Por si sabe qué se nos viene. Las galaxias. Bueno, en fin, me robaron el celular, pero entonces a mí, lo primero que se me ocurrió, porque ahí mismo queda un CAI, fue ir y poner el denuncio. El CAI, claro. El CAI es una, es como una pequeña estación de policía que hay en todos lados en Colombia, cerca, pues, a parques, ese tipo de cosas, ¿no? Donde uno va y pues pone el denuncio rápidamente. Es una, es de atención inmediata, por decirlo así. Denuncio exprés. Sí. Entonces, dije, voy a ir a poner el denuncio, pero ¿sabe qué fue lo primero que se me ocurrió? ¿Qué tal si me piden el retrato hablado del ladrón? Y yo dije, no voy, porque usted me conoce, yo soy muy malo para tomar decisiones. Entonces, usted se imagina que me pregunten, nariz. Era aguileña, recta, pero restringa, como de boxeador, pero chata, pero como así. Pero muy de perfil griego. Sí, pero con turupe y tenía un barro. No sé si barro o verruga. Era verruga, pero del lado izquierdo o del derecho, no sé exactamente dónde. Bueno, imagínese el ocho que me vuelvo yo describiendo un retrato hablado, ¿no? Pelo, lacio, no, crespo, pero largo. realmente no tenía pelo. No, bueno, sí tenía un poco de afro. No, pero, 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 entonces ya uno es como sospechoso para el policía, ¿sí o no? Como, ¿sí por qué está dudando tanto? ¿Tiene que ver con el robo del celular o qué? Claro. Obviamente. Pero hay una cosa que me llamó mal. Yo mismo, es un autorrobo. Claro, no meten a la cárcel por autorrobas. Entonces, bueno, se me ocurrió y dije, no, no voy, no voy a poner la denuncia, ¿no? Porque además, ahí se me ocurrió que hay gente, usted ha visto que hay gente que se puede contar un robo con pelos y señales. Yo vi cuando venían dos manes, entonces yo me hice en la otra acera. Esa gente que toca, que toca eso, que puede contar eso con pelos y señales, tiene nombre propio, Julián, se han mujeres. No, no, pero hay hombres. ¿Usted no ve en una finca por allá? Usted está en una finca que de golpe hay un man parado contando el accidente del carro. Yo vi que había un vallado en la izquierda, yo timoné, le metí el freno de mano, cuando di tres vueltas en el aire, caí, cayó en el capó, yo caigo de este lado. Todos lo ven en cámara lenta, ¿no? Todos son capaces de ver o la pelea. Yo vi que el tipo me mandó un puño, yo esquivé, yo logré levantarme, ¿no? Son como unos superhéroes hablan mierdas. Pero voy a decir una cosa, eso va que usted no toma muchas decisiones. A que no soy bueno para tomar decisiones, pero no, a lo que voy es que a mí el robo me lo hicieron y se fueron. Pero le mostraron algún arma contundente, algo. No sé, no sé, pero cualquiera, pero esos hablan mierdas sí son capaces de decir, el man llegó y me dijo, bájese ese celular, piro, ¿no? Ven todo en cámara lenta, ¿cómo hacen? No entiendo. Ven los detalles, ¿no? Había, que me estaba saliendo un pelo de esos que le salen a uno a estas edades por acá que toca depilar. Yo vi cuando el man le, el detalle, yo no, un robo, un accidente, una pelea, eso pasa, celular, ya no hay celular. Pero bueno, usted tiene una granja. Voy a darle un consejo para cerrar, qué pena, un consejo a la gente, la persona es que lo roben, simplemente paren al ladrón. Déjame ver esos ojos, eso que es esa belleza de ojos. Sonría. Eso que usted hace así es un gesto o es que usted es belfo? ¿Es para meter miedo? ¿Usted es así o es para... Vea, pero usted tiene una obra de teatro que se llama Ni idea, donde dice que toda la vida usted se la pasó? Sí, Ni idea, sin saber cómo fue que pasó, porque usted no tomó ninguna decisión. Sí, yo sentía, sí, pues, porque a mí me llegó, por ejemplo, lo de la televisión me llega, yo estando en publicidad, y yo dije, bueno, pues hagámosle, metámonos, bueno. ¿Qué más así le llegó? No, por ejemplo, vamos a tener una hija, un hijo, bueno, no mentiras, no, 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 pero muchas cosas, muchas decisiones importantes en la vida, las he tomado sin, sin saber decidir, muy bien, esa es una cosa que me pasa. Pero eso es muy extraño, no le creo tanto, porque fíjese que, por ejemplo, usted eligió hacer Hugo Lombardi en Betty la Fea, porque sabía que iba a ser algo disruptivo, y en ese momento, usted estaba teniendo una carrera galán impresionante, y dijo, no, y pese a que todo el mundo le dijo, y usted dijo, no, yo quiero hacer Hugo Lombardi, y era el éxito que se metió, pero usted sí tomó decisiones. ¿Qué música podemos poner acá? ¿Qué música? ¿Cómo musicalizamos este momento? Decisiones cada día Alguien pierde, alguien gana, Ave María. ¿Puedo tomar decisiones? Sí, a la larga sí, lo que pasa es que necesitaba sacar un stand-up comedy, no se tire las cosas, Jorge Enrique, tenía que decir que yo era un tipo que no. No, para hablar de algo. No, pero a la larga sí, a la larga sí me he dado cuenta que son más las que tomo que las que no. Lo que pasa es que oigo mucho a los demás, entonces de golpe eso puede ser más bien. Pero no hace caso. Si usted oye era mucho de él, pero no hace caso. Es un buen verraco. Yo cuántas veces le he dicho no haga eso, no haga eso, que no voy a hacer y lo hace. Entonces, ¿para qué oye a los demás? Pero, ¿cómo va a comprar una casa en la calera, hombre? ¿Cómo se le ocurre? Se lo dice, claro. Por eso le quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Alguna vez ha sentido usted que ha tomado una decisión donde su dinero termina en el lugar equivocado? Uy, sí, sí, sí. Uy, hay una novela, pues no por hablar mal de, que termine uno hablando mal de todo el mundo y no es la idea, pero sí hubo una decisión que tomé de hacer una novela que yo quería hacer y yo creo que eso pasa cuando uno tiene, está como en un curubito, ¿no? Tiene como mucho éxito. Entonces, yo dije, claro, hagamos esto y no me fue bien y fue una muy mala decisión. No vi con quién estaba, quiénes eran los, con los que iba a estar y... Pero es que de ahí salen las experiencias porque uno siempre sabe, como dice Alejandro Azcárate, qué conejo va a saltar de un árbol. Sí, y aquí, aquí era una... Entre el hierro y el cabalí. Usted no le saltó un conejo, le saltó un canguro boxeador. Y yo quedé ahí como, bueno, pues... Es que después me saltó a mí, por eso yo sé que recibió usted. Sí, pero hay decisiones, por ejemplo, en trabajo, en trabajo, en trabajo que yo he dicho por terco, no he pensado bien la cosa y digo, no, esto me va a ir bien, por aquí es, por aquí es. Alguien dice por ahí es que el éxito no se aprende, me parece bien. Mire, llevamos mucho tiempo con el éxito y la fama y no hemos aprendido. Tiene toda la razón la persona que dijo eso. Venga, usted, ¿por qué tomó la decisión, hablando de decisiones, de nombrarme padrino de su primer matrimonio y no de su segundo matrimonio? Me sentí mal yo. No, hicimos, hicimos con mi segunda mujer un análisis de cómo había sido su comportamiento durante todo como padrino y muy deficiente. o sea, creo que hubo una botella de vino y unas, y unas chicharronas una vez llevó a la casa, no me acuerdo de más. Vea, le voy a decir, ¿usted siente que, por ejemplo, yo influí en que eso saliera como padrino? Es que a mí me golpeó que no me nombrara padrino de su segundo matrimonio, es de verdad. No, 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 yo creo que usted ya había cumplido su cuota. Sí, y también un poco por agüero. Por agüero, sí. Sí, porque dije, ¿qué trajo la sal? Analicemos las variantes. Analicemos las variantes. ¿Qué fue lo que hizo Jorge Enrique? Aguérdense que, vamos a repitarme, mi mujer sí me decía, y Jorge Enrique y yo, no, 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 tranquila. No, no traigas. Ya, ya estuvimos, ya estuvimos. Ya estuvimos. Yo les quiero contar que en el primer matrimonio de Julián, él intentó asesinarme un día. Tuve un intento de asesinarme. ¿Cuándo fue eso? Fue una vez que me invitó a comer coles de Bruselas. Uy, cocinadas por mí. Pues, yo no sé, yo sé que a las, por ejemplo, los almuerdos son de una de la tarde en Colombia a las cinco de la tarde, pues, queda contando cuentos, hablando, tomando vino. Mi almuerzo, desde la una y media que llegué y me necesitaron a comer coles de Bruselas hasta las dos y media. Es decir, que me paré de la mesa y me tengo que ir ya, pero temblando, temblando. me monté al carro y ya, es decir, parecía una bomba mi barriga a punto de explotar. Si yo nunca había comido coles de Bruselas, Dios mío, casi estallo en el carro. Las coles de Bruselas, además, estaban como en leche, ¿no? No, mire, yo no le puedo explicar lo que yo sentí, casi me muero ahí. Y usted, yo sé que, Luis Obaposta, usted trató de asesinarme. Pero eso tiene una, una vez, yo me acuerdo una vez, hace muchísimos años, en una chimenea que estuvimos usted y yo y había un fondue de queso, ¿no? Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Fondue de queso, además, y usted me decía, ¿Dónde era la chimenea? Coca-Cola, usted me decía, Coca-Cola, y yo, bueno, yo decía, pero, ¿o Coca-Cola? Bueno, bomba, bomba. Ah, pues sí, me la devolvió. No, usted ya me la había hecho. Entonces, cuando, cuando llego yo, y entonces yo dije, me tengo que ir. Yo había ido con una niña muy bonita, y entonces, eh, me tocó llevarla a la casa. ¿Quién era? ¿Quién era? No, no, no se puede, no se puede decir. Eh, no, no, porque era un ilícito. Usted estaba fomentando el ilícito en ese momento. Entonces, la cosa es que yo la llevo en el carro, estaba igual como usted, de inflado. Bombi, estaba bombi. Bombi, de ututubi. No, Dios mío, qué momento tan brutal. Esto es lo mejor de todo. Entonces, nos despedimos, chao, ella se baja. Yo siempre la acompañaba a la portería, no la acompañé. cerró la puerta y ella, yo sentí que se fue y dejé que todo saliera. Que eso, eso se cayera. Usted no se tiró un pedo, sino que se le cayó. Él dijo, vamos. Y, va, ¿no? Un tremor profundo. prendo yo el carro, me voy con mi identidad, ¿no? Identificado. Prendo el carro y de golpe, me volteo, me volteo, la cartera. Yo estaba con usted, pues había estado con usted. Entonces, yo, sí, ¿dónde? ¿Dónde? Yo no la veo. Aquí no está, déjame, yo entro y busco. Abriendo la ventana de esa de, porque es un Renault 6, además. Abro la ventana, abro la puerta, amago, voy por un lado, voy por el otro, abro. Pero usted abrió la ventana, porque si abre la ventana, eso es como abrir la puerta del infierno. Belcebú. Belcebú. Entonces, bueno, qué pena si la gente, no, no, no sé si este, si este tipo de lives. Te voy a contar una cosa, mi querido Julián. El mundo es gaseoso. Sí, sí, Jorge Enrique, sí, no más, no más tabú. no ocultemos más. El mundo es gaseoso y hay pedo en todas partes. Lo que pasa es que lo silenciamos, lo ocultamos, no, no, no lo, no lo tomamos en serio, no, no. Es que mire, en qué momento una relación se convierte en algo sólido. Cuando llega el gas, es una hipótesis, usted que maneja mucho la... Yo estoy diciendo que el amor lo une el gas. Lo solidifica el gas. Voy a pasar a mi siguiente pregunta. Venga, ¿cómo? Qué cosa tan horrorosa. Sí, no, no, si usted, bueno, sí, bueno, no, no quiero avanzar. Mire, una pregunta, hablando de decisiones, yo no quiero destruir su idea, no voy a pensar eso, lo que quiero decir es que está tomando decisiones y yo lo conozco bien, lo conozco desde chiquito. Esta frase pudo estar construida extraña, pero no, lo conozco muy bien. Salgamos de ahí. Sí, salgamos de ahí, sí. Hugo Lombardi, me voy a tener que agachar. Un segundo, porque ya sé por qué algo se desconectó acá. Perdón, un segundo. Oiga, yo la luz, la luz de hoy la veo, parezco como que se han despertado, ¿no? No, usted se ve raro desde hace como cinco años. Ah, perdón, no sabía. Gracias. Entonces, estoy tratando con la luz como de... Pero bueno, es lo que hay, ¿no? También. ¿Qué? Es lo que hay, Ciro. Está bueno, ahora lo aprende. Espera un segundo. Ah, le cuente un chiste mientras arreglo esto. Sí, 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 doctor, doctor, que vengo porque, porque soy alérgico al vino. Sí, claro, ¿a qué vino? Ya creo que lo logré. A decirle que soy alérgico al vino. ¿Otro? Prendió mi luz ya. Algo estaba muy similar. Pero no, pero ¿sabe qué? Me gusta más la intimidad. Voy a parar como loco ya, voy a parar. Sí, estaba mejor antes. Estaba mejor antes. No estamos en nada para tanta luz. Sí, tiene toda la razón. No estamos ya para primer plano ni tanta luz. Bueno, qué horror. Bueno, entonces, ¿cómo le estaba diciendo? Tiene unas ojeras negras, ¿qué es eso? Bueno, debe ser la... Nos estamos conociendo. Sí. Vea, como le estaba diciendo, yo lo conozco muy bien a usted, Hugo Lombardi, no fue un personaje que usted solo creó. Usted conoció a algún Hugo Lombardi en la vida. Usted le mamó gallo a ese Hugo Lombardi y usted lo adoptó. Porque lo conozco. Julián tiene personajes todos los días de gente que conoce, que ve en la calle, de sus amigos, de sus familiares, de todo eso. Pero yo nunca le he preguntado, no se lo he preguntado de verdad, créanme. ¿Quién era Hugo Lombardi? ¿Quién coños era Hugo Lombardi? ¿Usted dónde? ¿Quién? Cuénteme. ¿Quién lo inspiró? Es de apellido Cañizares, un diseñador. ¿Cañizares? Sí. Yo no lo volví a ver. No supe qué pasó con él. ¿Dónde estaba Cañizares? ¿Dónde lo conoció? Yo trabajaba, creo, con Ricardo Pava. ¿Con Ricardo? No lo puedo creer. O Ricardo me lo, me dijo que fuera donde él, yo me hacía vestidos con, o me hice un vestido una vez con Ricardo Pava y de ahí me mandaron, bueno, el hecho, o llegué donde un tipo Cañizares y era de verdad una energía impresionante. Una energía de la naturaleza. Y yo fui, yo fui varias veces al taller del tipo, aprender a coser, a cortar, a, no, a manejar, a verlo, dirigir. Claro. Y era así. Era más que Hugo, mucho más que Hugo. No le puedo creer. Tenía un pelo blanco y era una cosa así como, wow, y qué hubo, y qué pasó, y para allá. Y regañaba durísimo, a la gente le daba durísimo, venga para acá, como así, que esto no está así, no sé qué, y era mucho más, ¿no? Como, y aquí, y daba vuelta y wow, y súper fácil. No le puedo creer. No le puedo creer. Sí. No le puedo creer. No le puedo creer. Y yo iba, el tipo me citaba a diferentes horas. Y entonces, no es que a las nueve de la mañana tenía una energía muy gran, no, a las nueve de la noche el tipo, a las ocho de la noche el tipo era, pero todavía un, no sé qué, y cómo así, y cuántas veces le dije, y hablando por teléfono, y vaciando a todo el mundo, y tratando a todo el mundo, no mal, sino, sino una cosa. Fernando había, Fernando había establecido, hubo así. Total. Así, ok. ¿Y qué le decía el diseñador? No, me decía, mire, yo no trato mal a la gente, yo no soy mala clase, yo lo que pasa es que soy demasiado exigente para una sociedad que se acostumbró a, yo me defiendo, a yo me defiendo, el gran problema es el yo me defiendo. ¿Usted habla inglés? ¿Me defiendo? ¿Me defiendo? ¿Maneja moto? ¿Usted no se puede defender manejando moto? Usted tiene que saber manejar moto. ¿Usted sabe quién se defendía defendiendo? ¿Quién hizo esa? Julio César Herrera, que no se iba a manejar moto, y se puso de mensajero, y le preguntaron, ¿y usted sabe manejar moto? ¿Me defiendo? Y se fue tres veces de jeta, al principio de la novela, porque no se iba a manejar moto, entonces le tocaba empujarle la moto. Ahí está, ahí está. Sí, te lo dejo, ahí está abajo. Es cartísimo, es cartísimo, cartísimo. Sí, y ¿sabe qué? Y conozco a otro actor, que también es experto en manejar Willis. Ay, hombre, ¿cómo me tiene que echar al agua de esa manera? No, ni cuenta. Manejar para mí nunca ha sido... Esa es una pregunta, por favor, y se la voy a hacer de una vez. Vea. Yo siempre lo he visto de copiloto. Sí. ¿Qué tiene con los carros? Porque en su primer matrimonio, no me acuerdo, pero en su segundo matrimonio, yo veo que usted se monta al carro de copiloto, no lo dejan manejar. No. Y la única vez que yo me he montado como piloto como usted, fue en un Willis, en una escena, que todavía tengo el estómago apretado, el susto que casi me mata. Y lo peor de eso es que cojo confianza, ¿no? Yo me acuerdo que yo le dije... Se tiene fe. Que usted, pero usted me miraba como, pues usted sí, sí sabe manejar este carro, ¿no? Lo vi como raro. Yo me acuerdo que le dije, esto es una extensión de mi cuerpo. Casi me mata, pero textualmente casi me mata, no es justo, casi me mata físicamente en ese carro. Esos carritos dejan que uno se sienta con mucha confianza. Esos... Pero bueno, no, la verdad manejar, yo aprendí a manejar como a los 23 años. Yo me acuerdo que el día que aprendí a manejar bien con mi hermano, dimos la vuelta a la manzana, me dijo, perfecto, se bajó, me dijo, parquéelo. En vez del freno, expliqué el acelerador y me clavé contra la pared, tumbé el muro de la casa. No. Un desastre. No me gusta. Me estreso demasiado. ¿Qué es lo que siente cuando maneja? Toca estar pendiente de mucha cosa y siento que estoy perdiendo tiempo. Me encanta llegar al semáforo. Para que pare. Un gran momento. Pero si hay una dinámica que sí se va a hacer muy bien, y es una cosa que todavía, yo solo he asistido una vez a algo así, pero todavía me parece extraño. Cada vez que pienso eso, digo esto por una logia. Fui en, no sé, un club privado. ¿Qué es esto? Un día Julián me invitó a una reunión familiar. Estaban celebrando cualquier cosa, no me acuerdo qué era. En la reunión familiar no es como las reuniones familiares, que está el abuelito, que está la gente ahí en la sala, charlando, pasan un té, una tortita, unos pasabocas, la gente charla, cantan el Happy Birthday, o lo que tengan que hacer. Se toman una foto familiar y se van todos para su casa. No, no es así. Hay otras, en otras regiones de la costa, hay bailan, hay picó, y música, y ajá, y uy, 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 en la familia Julián llegan todos y hacen, ponen un círculo de sillas y se echan cuatro o cinco horas de chistes. Pero ojo, hay momentos en que se quedan callados, esperando a quien se le ocurre el siguiente chiste. Y uno es, y son cuatro o cinco horas. A mí me tuvieron en esas, fue muy extraño, todavía siguen haciendo lo mismo. Sí, y se hace más en los entierros. Ya, porque es lo que más los une ahora. Sí, es verdad, es una familia que le encanta el chiste, la actuación, la, sí, yo creo que es un, es a no dejar que nos coja la realidad. Es un, es como un momento de, no, 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 no nos vamos a poner a hablar de, de los problemas que tenemos. No, no, ni de política, ni nada. No, no, no. A ver quién saca el chiste. Pero todos son buenísimos para contar chistes. Sí, y para ser personajes. es que todo, por, y esto es, y esto es una cosa que, o sea, la, la cosa de salir con el gorro de baño y la bata, y mi papá haciendo de Hitler, parado en una silla. ¿Ah? Te era intimidado en esa reunión. Eso es, eso es toda la, o sea, usted vio de verdad la esencia de lo que es el, el arango. Sí, 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 me encanta que lo sigan haciendo, y ese día entendí de dónde había salido usted, una cosa extraña. Pero una cosa, yo no soy el más, yo no era el que mejor contaba chistes, ¿no? Yo era el más callado, el más tímido, porque mi hermano, no, Juan Carlos Sotero, todos ellos son unos maestros para contar chistes, y para mamar gallo. Y pues yo oía, yo oía. De hecho, ese día descubrí qué edad tenía yo cuando fuimos a esa fiesta, tenía más de 30 años, cuando fuimos a esa reunión, sí, y me llamó la atención algo mucho más interesante. Fíjense que después de ser amigo de él desde los 13, 14 años, vengo a descubrir a los 30 años que Julián Arango tiene una hermana, y que es bonita, y que nunca nos la presentó. No, 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 no. Sí. No, porque la niña merecía conservarla. sí, no, no, perdóneme, no, no, perdóneme, aquí tengo que intervenir. El tipo, no, tenía una hermana bonita y nunca supimos. Su hermana sabe que, su hermana sabe que, que usted nunca contó. No, ella sabe cómo son ustedes, que es peor. Ella sabe cómo son ustedes, que es peor. ¿Quiere eso en su vida? ¿Quiere eso en su vida? Usted la estaba protegiendo. Obvio. Jamás era divino. Venga, 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 que va a ir a hacer allá a mí, le presento a mi, salga con Antonio Sanín, hágale, hágale que se le va divinamente. Es decir, después de, a los, sí, después de, 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 de tanto, de tantos años de amistad, ahí veo, ahí yo me di cuenta lo meticuloso que es. No, 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 yo no llevo a mi hermana. No, 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 de verdad, gente, gente tímida que yo he conocido en la vida, gente que uno dice, ellos tienen futuro, ellos, gente que, que puede aportarle algo a mi hermana, una cosa. Pero, pero ustedes, ustedes, lo que yo vi de ustedes, lo que yo vi de ustedes estando con ustedes, lo que hicimos, no, 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 mucho libro y mucha cosa, pero tampoco, pero, pero uno sabe, uno sabe, uno ha visto. Uno sabe que, ¿qué es lo que se esconde detrás? Ok, muy bien, va contando. Para usted, ¿qué significa la palabra amistad? Hay una cosa que tiene el fútbol, que a mí me enseñó, que es la, la amistad. Cuando usted llega con un balón, yo, por ejemplo, lo hice, cuando viví en Barcelona, yo me llevaba un balón a un parque, que se llamaba el Parque La Ciudadela, entonces yo llegaba, ponía el balón, y empezaba a hacer 21, a jugar solo, y se me acercaba a alguien, y yo la tocaba con alguien, cuando me la devolvía, y volvía yo, y se la devolvía, y ya habían tres, más de tres pases, yo podía contar con esa persona. Entonces, yo creo que tiene que ver con eso. Es una persona que le devuelve a usted un pase, y en su buen, o sea, ya futbolísticamente hablando, bueno, no, 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 un toque de balón, ¿no? ¿Están? Sí. Sí. No, con estos fríos de Bogotá, no, están, y mucho más allá, lo puede poner a usted, a que usted meta un gol, o usted ponérsela, para que meta un gol, tiene mucho que ver con hacerse pases, con el, y eso se lo aprendí a mi papá, que se llamaba el sandopa, lo hacíamos, que quiere decir, pasando, 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 ¿no? Sandopa, y era que dábamos vueltas, dándonos pases, haciéndonos pases con el balón, eso es una belleza de baño, sí. Qué bonito. Es una escena, así puede empezar una película. Sí, está muy bonito. Un papá y un hijo dándose, haciéndose pases, esta pregunta, procuré redactarla, de la mejor manera posible, teniendo en cuenta, su significado de amistad, voy a plantearle una hipótesis, para ver usted, qué decisión tomaría. Permítame, me pongo las gafas para leer. Decisión. Si usted, compartiera el cuarto, de un hotel, con un amigo, y a usted le tocara levantarse, primero. No. Y se diera cuenta, cállese, cállese, y se diera cuenta, que no hay agua, usaría el trono, dejando su testimonio allí, y luego lléndose a trabajar, o no dejaría a su amigo, encartado, de esa manera. sobre su definición de amistad. No. No. No, no, Jorge Enrique, todo fue un malentendido. Bueno, ¿Usted quiere que repita la pregunta? ¿El hotel es en Chinauta? Sí. No, Jorge Enrique, mire, las cosas pasaron, yo me enteré que no había agua después, de que pasó todo lo que pasó. ¿Después de qué? Después de que hubo, no, Jorge Enrique, yo, cuando voy, me volteo, y voy a, a, que no, aquí no pasó nada. Además, el baño no tenía ventana, eso fue lo que más me preocupó, pero, pero se me pasó la preocupación. Ni el cuarto tenía aire acondicionado, eso era un infierno. Bueno, entonces me volteo, y voy a, a soltar rápido, para que no haya evidencia de nada. Y, y creo que es uno de los sonidos, que creo que el cine no ha explotado bien. Podríamos amplificar ese sonido, de, jalar uno al inodoro, y que no jale. Creo que ese momento. Como un glock. Como un glock. Como con eco, también un poco. ¿Qué decisión? ¿Para qué corre uno? Para todos lados. ¿No? Como, ¿por qué? Eso es mal actuado. Eso ahí no, uno no actúa así. Eso fue tipo 6 de la mañana, tipo 6 de la mañana, y a las 9 y 45, el sopor del calor. Hizo bien. El calor del cuarto. Por ejemplo, yo le pedí perdón aquí en público, delante de Taniusha, y de Karina Herrera, y de Marce, y de Jennifer, le pido perdón, de verdad. Soy Harry, y de Daniela, quiero pedirle perdón delante de la gente. Yo, lo que pasa es que, ¿sabe qué? Yo sí fui al baño de la piscina, pero no lo habían abierto. Usted sí sabía que había agua. Acaba de caer. Sí sabía que había agua, o sea, estaba cerrado. ¿Por qué fue el baño de la piscina? Estaba cerrado el baño, no que no había agua. No, no se fuera a las 6 de la mañana, si no hubiese lavado los dientes, ni siquiera. No. Sí, señor. Pues bueno, me lavé los dientes con una botellita de agua que era, que creo que era suya. Qué pena, también. Sí. Bueno, bien. Bueno, bueno, vamos a pasar otra vez a su faceta artística. ¿Y sabe por qué usted estaba dormido profundamente? Porque la noche anterior había estado declamando el Aleph. Estaba un poco ebrio, sí, lo debo confesar. Con Sergio Osorio, sí, señor. Sí, señor, de Jorge Luis Borja. Durante muchos años, querido Julián, usted ha pintado una figurita que es como una uclena nerviosa. Mi pregunta es clara. ¿Qué significado tiene? ¿Usted la sigue haciendo? ¿Siente que esa uclena se la están dictando desde el más allá? No, 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 no. Primero que todo es, ha sido, ella, ella nace, euclena, perdón. Es una figura, es una figura. Sí, la tengo tatuada acá. Mueche, mueche la gente, mueche que se está hablando. Por un pésimo tatuador. O sea, es un mal tatuaje. Me muestre. Es un momento de verdad que no es así. Le da rabia. Yo le voy a presentar a Pipo Tattoo para que le arregle eso. Sí, yo le voy a presentar a Pipo Tattoo, que Pipo, Pipo, gran amigo, un saludo, es a Pipo allá en Medellín. Tiene unos mejores boutiques de los borda. Claro, a mí me borró un champú en japonés que me había pintado acá y me lo fue perfecto. Entonces, eso, eso, Pipo Tattoo le arregla eso, no se preocupe, allá en Medellín tiene unos mejores boutiques de tatuajes, es el mejor tatuador que esté en el país. Yo lo mando y le arregla eso que se hizo. ¿Qué significa esa figura? Esa figura tiene que ver con, nace primero que todo como con las, yo lo llamé las autodefensas. No tiene nada que ver con las autodefensas. Pero es como, yo lo dibujo para, es como un amigo imaginario que tengo. Dentro de esta infantiloide, pubertoide en la que andoide, no he podido salir hoy de. Venga, ¿por qué una vez traspasó la pintura del lienzo al tapete de la casa? ¿Por qué? Era un momento, no, era un momento muy loco, de verdad, era un momento de... Quiero contarles que una vez, yo llegué a la casa de Julián y estaba pintando, pero ya había, pasó el lienzo y dijo, no, el lienzo no me es suficiente. Y pintó el tapete de la casa. Y yo lo mato. ¿Por qué? Todo era un lienzo para mí. Todo era un lienzo. Todo es un lienzo, yo sabes lo que te voy a hacer, voy a pintar tu vida. Por Dios, lo vi, lo vi. Quédate, te estoy viendo. Quédate acá, yo estoy viendo, eres hermosa, voy a pintar mi escotilla. Era ese gran momento de la vida, que es inolvidable, que es que, todo es magia, todo es, el tapete, tiene sentido como el tapete. Es un universo, es un universo, el tapete. Ahí estuvimos. Sí, no hay respuesta para eso, me lo imaginé. Déjate llevar. No te va a pasar nada, que tú no quieras, que te pase. Te pase. Bueno, le voy a mencionar algunas palabras, y usted me va a decir. Dicen que el tatuaje es el símbolo de Masterchef. Ahí no me gustó. Es una resistencia, es que estaba mal tatuado. La resistencia. La resistencia. Pero no, pero no es así. Voy a nombrarle una serie de palabras. Los héroes de Hogan. Uy, grande, grande. ¿Ah? Schultz. Schultz. Schultz, ¿se acuerda del sargento Schultz? ¿El gordo? Los héroes de Hogan. Muy bueno. Ah, clarísimo. Está como el tamaño de Julio César, ese gordo, pero más bobo. No, Julio César, te creemos, te creemos Julio César. Hombre, te creemos. Venga, le voy a decir una serie, le voy a nombrar una serie de palabras, y usted me va a decir una frase, ¿qué significa? ¿Vale? Va. Los hermanos Pinzón. No. No. Corra. no tenemos, corra. No tenemos toda la noche. Corra. 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 No voy a poner. Bueno. Jimena. Mi primera novia. Y una cosa buenísima que me pasa a mí cuando me acuerdo de Jimena es que... Pensé que la iba a definir así y me parecía terrorífico, ¿no? Mi primera novia. Una cosa buenísima. No, no, no. No, no, De verdad fue... A mí me encantaba. O sea, era una cosa que yo me paralizaba completamente después de que me ennovié con ella. Me ennovié con ella y yo ya estaba completamente pleno, pero yo no podía dar porque yo seguía fascinado. Con Jimena. Entonces yo como que... ¿Ah? Con Jimena. Sí. Lo marcó. Estando de novio de ella. Usted no podía dar. Pero hay una cosa que pasa después de que a usted le dicen que sí, que ya deja de estar completamente fascinado y ya vive el noviazgo, ¿no? Como que yo seguía como... ¡Guau! ¿Sí? ¡Guau! ¿Sí? ¡Guau! ¿A dónde vamos? ¿Allá? ¡Guau! ¡Buenísimo! Entonces sí. Y era un volador. Jimena. Volador. Jimena toda la vida un volador. Sí. Muy bien. Antonio. Buenísimo. Ese es un... Es como un... Una frase. Una frase. Ah, una... Perdón. No divague ahí. Una frase. No, 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 no. No. Es un hermano. Sí, es un hermano. Es familiar. Es un familiar. Con todo lo que trae un familiar. El moderno. El moderno. No, mucho, mucho, mucho. Sí, verdad. El moderno era mi colegio, pero Julián se lo ha pasado ya. Sí, el colegio, y además que era como mi, era mi colegio, porque a la larga todos mis amigos eran como del moderno, pero me gustaba mi colegio, o sea, me gustaba lo mío, pero veía cosas de ellos y decía, guau, qué delicia el colegio, las instalaciones, la gente que conozco, cómo me río, con todos, y hoy en día yo me veo con el moderno y es, o sea, Tito Bayón, Rumaña, cualquiera de esos. Se río con todo el mundo. Es una obra, bueno, sí, también. Es un calcetín volando por una ventana. Tío, tengo buena memoria. No, no, no. No. No, qué despulcada esta tan brava. No, si mostré esto ya, imagínense, hasta dónde llegaremos. No, esos son un error de juventud, podríamos llamar. No. Un error de juventud. Bueno, ya saben, calcetín volando por ventana, anoten todas, es el error de juventud. Muy bien. Yo creo que es el error de, bueno, pelirrojo. El pelirrojo es otro gran amigo, gran amigo, gran amigo político. O sea, hay una cosa que yo aprendí gracias al pelirrojo, que es mi amigo Juan Pablo Neira, yo conocí a mucha gente en Bogotá. Porque si hay alguien que conoce gente y que me relacionó a mí, mi PR fue Juan Pablo Neira, el pelirrojo. No, él es de enloquecerse. Millos. ¿Qué significa para usted la palabra millos? Es sentimiento, pasión, alegría y euforia, que es... Y ganarle a Santa Fe. Nada, cálmese, no, 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 en una sola plaza. Eso puede ser un equipo de fútbol colombiano. Ah. Bueno, cuando yo le digo, oye bonita, ¿qué se le viene a la cabeza? No, 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 mucho guaro. Mucho guaro, muy bien. Cuando digo la palabra... No, no, es que es como... Girardón, oye bonita, es ya... La figura de la palabra Girardón, sí. Ya, todo, está toda mi adolescencia y mi universidad, como todo el... Cuando me estás mirando... Cállate un poquito, cállate, 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 cállate un poquito de oye bonita para que las personas que son por fuera del país, que no son colombianos, oigan este vallenato de Omedes Díaz, de la voz del querido Julio Naranjo. Oye bonita, cuando me estás mirando, yo siento que mi vida... ¿Cómo es? Cubre, pobre. Cubre todo a tu cuerpo. Que tus ojos me fascinan, que tu boca me enloquece. Ah, no, que tu boca me enloquece. Que cuando estemos juntos, todo el mundo diga... Caramba, sus muchachos, si se quieren... Juegas en ti, Dios nos guarde y la virgen bendiga el cariño que se tiene, hombre. El amor que ellos se tienen, el cariño que se tienen los dos. El amor que ellos se tienen, el cariño que se han pensado, yo curiosamente. Con esto hay que decirles en mi caso. Yo soy unara y la vida de El PIER. Yo soy unara y la igreja que se han descubre niente del protesto. Hebia, traigo los dos. Y como yo yo ac reorganizamos juntos aούμε cada vez. Los Reyes, recuerdenOSS el emails de lalesia de Baja. El amor alfa 어� primarily fraächst.